Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace. En el video de hoy aprenderemos acerca de como usar un anillo o aro de luz para iluminar mis selfies, fotos y grabar videos con tripode. Ahora que vivimos en una era digital llena de tecnología, contamos con una infinidad de herramientas que nos ayudan muchísimo a disfrutar más de las redes sociales. Por ejemplo, cuando usamos una cámara es mucho más sencillo capturar fotos y videos de calidad en pocos pasos. Y es que si quieres lograrlo vas a necesitar una buena iluminación. Por esta razón muchos usuarios nos han estado consultando acerca de como usar anillo de luz o aro de luz para iluminar selfies, videos, fotografías, etc. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, las fotografías y videos en la actualidad son bastante comunes. Y es que estas prácticamente se pueden tomar desde cualquier teléfono móvil o cámara. E incluso existen computadoras, etc. que pueden tomar videos y fotografías. Y lo cierto es que algo fundamental para una fotografía es una buena iluminación. Ya que esto puede garantizar que la foto tenga mucha más calidad y así el lente de tu cámara no se vea forzado para que la foto se vea clara. Por esta razón las personas nos han estado consultando acerca de como podemos utilizar un aro de luz. Y es que déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que crees. Ya que todo va a depender de la cantidad de luz que necesites. También de la posición. En caso de que sea una fotografía o video donde necesites muchísima luz, te recomiendo que por lo menos tengas dos aros de luz. Ya que con estos vas a poder iluminar bastante tu escena. También déjame decirte que la posición importa muchísimo. En caso de que quieras grabar a una persona, te recomiendo que utilices dos o tres fuentes de luces. Las dos que van en la parte del frente y una luz de relleno. Te recomiendo poner una luz principal a 45 grados de la persona y otra luz de relleno del otro lado para así suavizar las sombras. También te recomiendo colocar una luz de fondo para que sí, el fondo se ilumine un poco y tenga algo de relleno. O incluso puedes colocarlo de contraluz. Si es simplemente una fotografía de la cara y necesitas que el rostro se vea bien iluminado, solo basta con ponerlas de frente. Juega un poco con los ángulos para que tengas una buena sombra. Y así darle un poco de dramatismo a tu fotografía. Y es que déjame decirte que estos aros de luz prácticamente los puedes encontrar en cualquier tienda, ya que son bastante comunes de conseguir. Y por lo general los más económicos suelen costar entre 15 y 25 dólares. Por lo que solamente con uno u dos de estos vas a poder iluminar perfectamente tu fotografía o video. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar tu problema con los aros de luz? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.